Hola estimados amigos que tal como están por ahí gusto en saludarlos Somos mi servidor Nelson por ahí invitándolos que ahí está el video En el canal directamente de esta aventura espectacular amistades Un lugar maravilloso directamente de nuestro querido El Salvador Por ahí le voy a dar una 360 grados a la contorna podrán observar amistades Lo nuevo o lo más nuevo de lo que es El Salvador Expedición directamente en lugares maravillosos Estamos nuevamente tratando de por ahí prepararles material con mucho cariño con mucho amor En los lugares más espectaculares de nuestro querido El Salvador Hay de que Stanley por ahí en compañía de camarógrafo Stanley Por ahí esperamos de su apoyo Miren que bonita amistad es El que mijo? Si Mire hijo que maravilloso estas piedras como que han No como que le han dejado algo ahí Por ahí quédese El like Saludos Saludos Saludos